Música Cientos de pollos se ahogan por avería en el canal Messie Bogar. Tenemos ese compromiso de seguir acompañando a tantas mujeres y hombres valiosos para seguir desarrollando esta parte importante de lo que es la provincia de Santiago que es Cienfuegos. Vice Presidenta de la República Raquel Peña encabeza Consejo de Gobierno en Cienfuegos. Siempre agua, siempre vida, siempre árboles, siempre árboles. Habrán más ríos, más ríos, ríos más vivos, no a las placetas. El PLD opuesto a la presa de la placeta. El Ministerio Público será independiente de todo órgano o poder del Estado en cuanto será sometido. Leónel Fernández afirma nueva vez que el Ministerio Público tiene dependencia. Realizó un informe sobre 10 gobiernos latinoamericanos en la previa de la Cumbre de las Américas. Mostró la imagen positiva de cada uno de los presidentes. El que mejor índice de aprobación tiene es Luis Abinader. Luis Abinader sale con un 70% de acuerdo a encuesta presentada por CNN. Y dos niñas mueren quemadas. Quedaron atrapadas dentro de autobús en Santo Domingo. Aquí se inicia el programa que te pone al tanto de cuánto ocurre dentro y fuera del país. Si va o despierta, información con criterio profesional.